Les contamos que Rodrigo es doctor en química y farmacia por la Universidad de Cuenca, posee un diplomado de buenas prácticas en farmacia por la Universidad de La Sabana de Colombia, realiza actualmente una maestría en nutrición infantil por la unidad educativa Espíritu Santo, cuenta con una amplia experiencia en farmacia y nutrición. El doctor Rodrigo Chávez Aguilar nos presenta el tema, control etiquetado y normas técnicas, el semáforo de calorías en los productos transgénicos. Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenos días con todos. A nombre de nuestra directora ejecutiva, Diana Rodríguez, estoy en representación para comentar sobre un tema muy importante que es la norma técnica de etiquetado y el nuevo reglamento de etiquetado de alimentos. Un poco antes de entrar en detalle sobre este reglamento y la información que concierne al mismo, quisiera contarles un poco qué es lo que hace la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. La ARSA, como se conoce, fue creada el 30 de agosto del 2012 mediante decreto ejecutivo 1290 presidencial. Muchos de ustedes deben recordar el antiguo INH, el Instituto Nacional de Higiene y muchos de los usuarios o de las personas que hicieron un trámite alguna vez allí deben recordar que era muy complicado obtener un registro sanitario o realizar algún trámite para obtener una certificación para un producto. Esta agencia garantiza la salud de la población mediante la regulación y el control de la calidad, seguridad y eficacia e inocuidad de los productos de uso y consumo humano, así como las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos que también regulamos. Hoy en día, nosotros estamos abocados en el control por registro y el control posterior. Son múltiples las actividades que ejecuta la agencia. La ARSA tiene una competencia amplia y tenemos un equipo técnico multidisciplinario que se encarga de hacer cumplir la Ley Orgánica de la Salud y los reglamentos correspondientes. Por ejemplo, nosotros emitimos los instructivos que sean acordes a la Política Nacional de Salud, utilizamos los sistemas automatizados como es la Ventanilla Única Ecuatoriana. Muchos sabrán que para sacar un registro sanitario de alimentos, tiempo atrás, usted podía demorarse entre seis meses hasta un año. Para nada colaboraba con la matriz productiva, para nada estaba pensando en generar facilidades para los industriales, para que ellos puedan comercializar sus productos y recuperar sus inversiones de una manera eficiente y rápida. Hoy en día, para obtener un registro sanitario, si es que el usuario presenta toda la documentación correcta, son quince días, tres días, una semana, un mes, exagerando en algunos productos. Realizamos controles posteriores permanentes. Hoy en día estamos abocados, como les comenté, al control por registro. Es decir, cualquier ciudadano que quiera sacar un registro sanitario mediante documentación puede obtener el documento, puede obtener el registro sanitario correspondiente. Nosotros vamos y tomamos muestras en los puntos de venta para verificar que lo que él nos presentó en documentos se cumpla de acuerdo a la normativa técnica del producto o a la reglamentación que lo rija. También hacemos un control de publicidad de productos. Es decir, la publicidad que ustedes pueden ver de un medicamento en la televisión mientras almuerzan, o la valla publicitaria de la gaseosa que está en la vía a la costa, todas esas publicidades las controla también la ARSA. Nosotros vigilamos que no se engañe a la población, que no se dé información errónea, equívoca sobre un producto para alentar el consumo de determinadas marcas que pueden generar problemas en la salud o simplemente que declaren cosas que no tienen. Trabajamos por la salud de los ecuatorianos. Hay cifras realmente alarmantes, hay problemas graves en cuanto a sobrepeso y obesidad. La prevalencia en niñas y niños de 5 a 11 años llega al 29.9%. Es una cifra realmente alta. El futuro que nos espera no es alentador si es que esto continúa así. Tenemos claros ejemplos como es Estados Unidos y México que están enfrentando problemas de sobrepeso y obesidad realmente crónicos. Entre los 12 y 19 años de edad, la prevalencia va al 25.9% y entre adultos de 19 a 59 años al 62.8%. La siguiente es una tabla que muestra las principales causas de mortalidad general en el Ecuador. Uno pensaría que puede ser enfermedades como el cáncer o el tiempo atrás las enfermedades, las EPOC, la neumonía, entre otros problemas. Hoy en día la principal causa de mortalidad en nuestro país es la diabetes mellitus. Es la enfermedad hipertensiva y las enfermedades de la circulación cerebral. Pero claro, si no nos hemos alimentado bien, en tanto tiempo hemos variado tanto nuestras dietas, hemos cuidado poco nuestra actividad diaria y hemos consumido productos que han permitido que nuestro metabolismo se altere desencadenando estos problemas que hoy en día son una realidad. En esta diapositiva hacemos un enlace entre los riesgos para la salud, considerando los nutrientes críticos y la ingesta excesiva de energía. Evidentemente, si nosotros consumimos más calorías de las que gastamos, vamos a degenerar en problemas como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, presión arterial elevada, entre otros. Son datos de la Organización Mundial de la Salud del 2003 y la FAO. Los azúcares agregados que están relacionados con la obesidad, con la diabetes, con la enfermedad cardiovascular, muchas personas que trabajan en sistemas de salud lo saben, la gente tiene desconocimiento. Y claro, la persona que tiene diabetes, por su misma diabetes, tiene una sintomatología que es conocida como la polidipsia, poliuria, polifagia. Le da mucha más sed y lo primero que se va a tomar es una bebida gaseosa, que tiene un contenido altísimo de azúcar y entra en coma diabético. Ese es un problema y es una realidad en nuestro país, porque la información es difícil aterrizarla para que todos podamos entenderla. Azúcares agregados, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, que están relacionados con dislipidemias, enfermedades cardiovasculares. Claro, nosotros si le ponemos una grasa trans a un alimento, seguramente se va a ver mucho más bonito, en apariencia va a conservarse mejor, la fecha de caducidad, la fecha de expiración se alarga, pero sin embargo son productos que pueden generar graves problemas en la salud de la ciudadanía. El sodio, ¿cuán difícil resulta para nosotros eliminar o disminuir el sodio consumido en la dieta? El médico cardiólogo le dice a su paciente, tiene que limitar el consumo de sodio en la dieta, pero usted no sabe que cuando está consumiendo una bebida gaseosa, cuando está consumiendo una torta para preparar, el producto también tiene sodio, y es un sodio que usted no está contabilizando en su dieta. Se hizo un pequeño estudio, a menor escala, por decirlo de alguna forma, de un universo de 30.000 registros sanitarios de alimentos, se quitó de esto a las excepciones, es decir, los productos que no requieren incluir el nuevo sistema gráfico etiquetado del semáforo nutricional, nos quedamos con una muestra de 996, de los cuales se analizaron 511 registros sanitarios. En estos 511 registros sanitarios se encontró que el 82% de ellos tenían algún nutriente en altas cantidades, es decir, estaban en rojo. El 13% estaban en medio, el 2% en bajo y el 3% tenían algún tipo de edulcorante. Los productos que no están incluidos aquí están, por ejemplo, el café, las harinas, los aditivos alimentarios que no se incluyen dentro del sistema gráfico etiquetado. Entonces, ven que progresivamente les he ido mostrando la situación actual de nuestro país y lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que puede pasar también. Por eso es importante para el Estado y las industrias ecuatorianas ofrecer productos de mayor calidad nutricional con el objetivo de garantizar la salud y el buen vivir de la población ecuatoriana, que también tiene responsabilidad en cuanto a los productos que se usa y consume. Evidentemente, esto es un tema de todos, no es que solamente porque los productores van a empezar a poner un semáforo nutricional en los productos se van a acabar todos los problemas de obesidad y sobrepeso en el país, porque no es así. Sin embargo, si hacemos una cultura y creamos una cultura y informamos a la gente de cómo tiene que comer, cómo tiene que alimentarse, si educamos a las masas para que ellos sepan qué alimentos le pueden ofrecer a sus familias, a sus hijos, va a ser mucho más frecuente que la primera causa de muerte en nuestro país sea la diabetes o la hipertensión. ¿Cuál es la base legal para esto? La Constitución de la República en el artículo 13 dice que tenemos el derecho a la alimentación saludable. En el artículo 52, derecho a disponer de bienes y servicios de calidad y con información precisa. Qué importante que es esto. Uno alcanza a revisar en páginas como YouTube o en el Facebook comerciales que salían 10, 15 o 20 años atrás y uno se sorprende, cómo es hasta un poco aberrante ver publicidad de licores, o donde aparecen niños o donde aparecen adolescentes en los carros conduciendo y toda la cosa y dice, en realidad hoy en día es inconcebible, tiempo atrás pues era algo que se admitía como correcto. La norma suprema del Ecuador en el artículo 361, el Estado a través de la Autoridad Sanitaria Nacional regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, la ley orgánica de la salud, los alimentos genéticamente modificados deben incluir y obligatoriamente en forma visible y comprensible en sus etiquetas esta información y la norma de etiquetado lo dice, que tienen que declarar si contiene transgénicos el producto. Tenemos laboratorios que se están implementando y estamos trabajando con algunas otras instituciones del país para hacer los análisis correspondientes de los productos que se expenden en el mercado ecuatoriano. La ley orgánica de defensa al consumidor, el derecho a la información adecuada, veraz sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, esto es tan importante, tan importante que el ciudadano o el consumidor pueda saber exactamente qué es lo que está llevándose a la boca, qué es lo que está consumiendo. La estrategia mundial sobre el régimen alimentario, la actividad física y la salud, que es alentar a la empresa privada que adopte las políticas y prácticas responsables con la comercialización de alimentos con contenido en grasa, azúcares o sal. El objetivo principal del presente reglamento, pues regular y controlar el etiquetado de los alimentos procesados para el consumo humano, que el ciudadano o el consumidor pueda tener una información clara, oportuna y precisa y no engañosa sobre el contenido y las características de los alimentos. Esto está publicado en el registro oficial 134 del 29 de noviembre del 2013. No voy a andar en detalles, en realidad solamente voy a revisar 5 o 6 puntos sobre lo que más destaca este nuevo reglamento. Primero, afirmar que consumiendo un producto por sí solo se llenan los requerimientos nutricionales de una persona, consuma este producto y cubre el 100% de las necesidades de hierro, el 100% de las necesidades de vitamina C o no necesita alimentarse de nada más y solamente consume este producto, no se puede hacer. Utilizar logos y certificaciones de sellos, de asociaciones, sociedades, fundaciones, federaciones, grupos colegiados. Ustedes observaban, bueno no sé, yo lo veía en los comisariatos cuando tenía a mi hija pequeña, había un producto lácteo, una leche en Tetra Pak, que decía, aprobado por la Federación Pediátrica Ecuatoriana. Díganme ustedes si eso no le puede confundir a una mamá, o sea yo tengo a mi hijo pequeño, le tengo que dar leche y veo un producto lácteo que es una leche para consumir para un adulto, una leche entera que dice aprobado por la Federación Ecuatoriana de Pediatría, pero no era la leche, era el Tetra Pak lo que estaba probando, pero genera confusión y esto puede generar que se ejecuten malas prácticas de alimentación sobre los bebés o las mamás ejecuten malas prácticas de alimentación en su casa. Las marcas de conformidad relacionadas con certificaciones, sistemas de calidad, yo no le puedo poner a mi producto que tiene BPM, porque eso es una obligación, no le puedo tener que tengo la ISO 9001 porque es parte de un sistema de regulación y control que puedo tener en mi planta, pero no lo puedo aclarar ahí. Ahora, si es que el vino es premiado, si es que el vino tiene algún sello, algún premio que se ganó fuera del país o dentro del país, eso sí lo puedo declarar, sin ningún problema. Declarar que el producto cuenta con ingredientes y propiedades de las cuales carece. Ustedes ven una barra de chocolate ahí que dice adelgazante, y había muchos productos así en el mercado antes, una barra ahí llena de azúcares y carbohidratos que decía que le ayudaba a adelgazar. Declarar propiedades nutricionales incumpliendo con los valores de referencia establecidos en las normas y reglamentos. Habían productos como snacks que decían que tenían vitamina C, que seguramente lo usaban como conservante más que nada, o vitamina A o vitamina D y tenían 0.00001, tiene vitamina C, tiene vitamina A. Mentira, las concentraciones eran tan bajas que podría ser hasta un error del análisis del producto en sí. Hay valores de referencia a los cuales se pueden en este momento referir cuando quieren colocar si un producto contiene vitamina A o es, contiene vitamina C o cualquier otro producto, o cualquier otro nutriente. Realizar comparaciones en menoscabo de otros productos. Mi producto tiene menos que el producto C, mi producto tiene más que el producto D. No se puede hacer. Todo esto hablando dentro del sistema etiquetado, ¿no? Declarar propiedades saludables que no puedan comprobarse, que si consumes este pan te va a ayudar a la digestión. Ok, compruébalo. ¿Por qué es que el pan ayuda al proceso digestivo? ¿Por qué mejora la digestión? Y cuando saca el registro sanitario, tiene que presentar un documento que indique, o un estudio que indique que el producto efectivamente ayuda al proceso de digestión. Atribuir propiedades preventivas, y deben conocerlo todos, han visto mucha publicidad de productos que se venden a través de las redes sociales, que le ayuda al cáncer, que le ayuda a la artritis, que le ayuda a, bueno, un sin número de enfermedades, y el producto es un alimento, y no deja de ser un café, no deja de ser un té, no deja de ser un refresco. Si es que eso, eso no se puede declarar en este momento. Utilizar imágenes de niñas, niños y adolescentes, tampoco pueden observar un niño, una niña o un adolescente en un cereal para el desayuno, por ejemplo, en la etiqueta del cereal para el desayuno. Utilizar imágenes que no correspondan, vemos ahí una gaseosa que dice jugo natural, para nada. Declarar frecuencia de consumo dos veces por día, 30 gramos en cada toma, no. Utilizar imágenes de profesionales de la salud, tampoco pueden estar incluidas dentro de las etiquetas. Las imágenes de celebridades, claro, en los productos de contenido alto, medio, en grasa, azúcar y sal. Los niños que son la población más susceptible, ustedes saben que ellos se dejan llevar muchas de las veces por las imágenes de sus seres, de las personas que ellos conocen más, de los que ellos ven en la tele. Si nosotros ponemos una imagen, estamos incentivando que consuma un producto de contenido alto, medio, en grasa, azúcar y sal, que puede generar un problema para la salud. Si a un niño la mamá no le dio durante el primer año de vida guisantes, por ejemplo, es muy difícil que el niño consuma guisantes el resto de su vida. Somos organismos de costumbres y como tal, nosotros nos acoplamos a lo que vemos a nuestro alrededor. Si es que tomamos por hecho de que un cereal para el desayuno, por favor, no estoy direccionando de ninguna manera contra nadie el discurso. Si un cereal para el desayuno es correcto, porque mi mamá me la da todos los días en la alimentación, seguramente yo voy a pensar que le puedo dar a mis hijos porque es un alimento adecuado, cuando en realidad no es así, porque el contenido de azúcar es realmente alto, yo tendría que cuidar cómo me alimento con ese producto, cuántas veces lo consumo en la semana. El sistema gráfico deberá estar ubicado en la parte superior izquierda del panel frontal o posterior, de acuerdo a la nueva actualización que se hizo ahora último en el reglamento. Debe ser de esta forma, ¿no? Hay un estudio hecho en Latinoamérica, donde revelaba que el 55% de los consumidores no saben interpretar la información nutricional que contiene un producto. Y es cierto, como lo escuchaba la ministra hace unos días atrás, hasta la misma gente del ministerio no podemos saber qué es lo que dice exactamente en la parte de atrás de una información nutricional, porque a veces es información que resulta compleja. Imagínense para toda la ciudadanía, para las personas que tienen un conocimiento mucho más limitado sobre temas de nutrición. Entonces tenemos que ponerlo de una manera gráfica sencilla que sea fácilmente interpretable. Y de ahí surge la idea del semáforo nutricional. En este caso, alto en azúcar iría en color rojo, si es medio en grasa iría en color amarillo, y si es bajo en sal iría en color verde. Son barras que se ubican en la parte superior izquierda del producto en sí, en la parte frontal o posterior, indicando claramente cuáles son las características nutricionales del producto. Esto es mucho más fácil de interpretar que una información que sea colocada en la parte posterior como información nutricional, es mucho más claro. Tampoco queremos penalizar, sino que la gente sepa cómo alimentarse. Si yo ya consumí un producto que es alto en azúcar el lunes, ya trato de no consumirlo el resto de la semana y lo vuelvo a consumir el día viernes. Y así tratar de limitar un poco el consumo de ciertas sustancias. Los plazos son 180 días o 6 meses. Bueno, eso cambió, se extendió el plazo por 3 meses más, hasta el 29 de agosto del 2014 para lo que es medianas y grandes empresas, así mismo como las pequeñas que importen. Hasta el 29 de noviembre del 2014 para pequeñas y microempresas. El cambio de etiquetado debe ser subido a nuestro sistema informático para nosotros tener un registro, no requiere una aprobación previa, es decir, usted automáticamente sube su etiqueta, se da por aprobado y usted ya puede imprimir sus etiquetas para sacar su producto al mercado. Bueno, muchísimas gracias. En realidad he tratado de resumir un poco qué es lo que hacemos como agencia y recordarles que nosotros siempre tenemos toda la apertura para los emprendedores, para la gente que desee implementar plantas de producción o quiere importar productos en Julián Coronel 905 y Esmeraldas, está en nuestras oficinas, siempre con la apertura para atender a todos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. En el momento en que el doctor Chérez menciona la causa de defunciones, me arrepentí del refrigerio, porque lo que tenemos es cola y ahí también recordé al señor Euclides cuando mencionó que hay que preferir lo natural, invitarnos a probar otros productos que son nuestros y que nos darían una mejor calidad de vida. El tema del sobrepeso, por supuesto, yo lo vivo en muchas familias también, nuestros hijos también, en los bares del colegio. Pero bueno, aterrizando el tema, dos temas puntuales que me llaman a la duda, me gustaría que me contestara, es el tema del registro sanitario. Cuando existía el Instituto Nacional de Higiene, el que otorgaba registro sanitario, veíamos en las perchas registro sanitario en trámite. Entonces yo pensaba, más que la culpa del proveedor o del productor, sino la responsabilidad de quienes administran el supermercado o la tienda que ponen en percha cuando un registro sanitario está en trámite. Mi pregunta es, si está en trámite, simplemente debería estar en trámite, por tanto no estar en la percha, sino en trámite, y hasta que esté el número o el código, estar a la venta. Mi pregunta es, si esa práctica continúa, si se está permitiendo en percha que continúe el registro sanitario en trámite. Y segundo, sobre el tema de la publicidad engañosa, yo sigo viendo a niños en productos infantiles, la leche por mencionar un tema nido, yo sigo viendo niños, niños de, por ejemplo, si la leche va de meses, veo un bebito, si veo de seis años, veo un niño de seis años, una niña de seis años. O sea, la ley está estupenda, pero en cuanto se está aplicando la ley. Y en el tema de la policía engañosa, yo veo en franja horaria estelar en televisión que dice, otro producto, si el producto no da los resultados que indicamos, te devolvemos el dinero. Y no me aparece a quién yo le protesto, a quién le pido devolver, a Fiveca. Fiveca me va a devolver la plata. Entonces, no aparece ahí a quién yo le reclamo la devolución de mi dinero si el producto no funciona. Gracias, Rodrigo. Yo tengo que devolver algunos, que no me han funcionado. A ver, con respecto al tema del registro sanitario, la ley es clara, los productos no pueden comercializarse si no tienen registro sanitario. El día lunes, de hecho, tuvimos un operativo de control y clausuramos unos establecimientos porque tenían productos que decían registro sanitario en trámite. Muchas empresas comercializadoras, más que eso, comisariatos y autoservicios, yo he visto que tienen la precaución de pedir al registro sanitario antes de comprar determinado producto, para asegurarse de que el producto efectivamente tenga un registro, tenga un documento que lo valide como tal y lo puedan comercializar sin ningún problema. Si nosotros encontramos en Percha un producto que no tiene registro sanitario y que diga registro sanitario en trámite que eso ya no existe, no existe, no hay ninguna reglamentación que lo avale, automáticamente se sanciona al establecimiento por expender productos sin registro sanitario. Con respecto a la pregunta que me decía del control de publicidad, en lo que es etiquetado no pueden poner a niños, pero en publicidad todavía sí lo pueden hacer, siempre y cuando tengan una autorización expresa del padre o tutor del niño. No pueden utilizar imágenes de niños si no fueron autorizadas y no menos de 10 sanciones se han enviado ya a la Dirección Provincial de Salud sobre productos que han estado promocionando sus marcas, promocionando sus beneficios con niños sin tener la autorización del adulto o del tutor del niño. La pregunta es que el producto es este, y está la foto del niño, está en la publicidad, pero no está en la etiqueta, o sea, pero el niño está en el producto. Está en la etiqueta del producto, en la etiqueta como tal, no, en la etiqueta no he visto, he visto en publicidad sí, o sea que aparece, hay una pancarta al lado del nido diciendo el niño tomando el biberón o alguna de esas cosas, eso no se puede hacer, pero en la etiqueta como tal el producto, si nosotros agarramos una lata de cualquier producto que existe en el mercado, no debe haber una fotografía de un niño allí, eso no está permitido y será sancionado, y el control por registro les llegará en algún momento y serán remitidos para la sanción correspondiente a la Dirección Provincial de Salud. Es evidente que este reglamento todavía no entra en vigencia, como les comenté hay plazos y podría darse que hay productos que ustedes observan en el mercado que todavía tengan imágenes de niños, y ya saben cuál están pensando, si ese mismo. Tienen hasta el 29 de agosto para hacer los cambios correspondientes, es decir, hasta fines de este mes, y tienen hasta el 29 de noviembre si es que es pequeña o microempresa. Luego de eso tendrá que ser retirado el producto del mercado y si es que no lo hicieran, se suspende temporal o definitivamente el registro sanitario. Bueno, ese es un tema un poco más de Defensoría del Consumidor, sí, sí. Dígame. Sí, le escucho perfectamente. Ok, muchas gracias. Buenos días, doctor Chair. Referente a los productos OmniLive, que se dice que no es una medicina, sino alimentos. ¿Cómo procede? ¿Es legal o no es legal? Lo venden en el bazar, en la tienda, en la calle. ¿Cómo procede OmniLive, doctor? La primera cosa que yo debo decir es que cuando uno va a comprar un producto natural, un medicamento o un alimento, debería comprarlo en los lugares a los cuales se les ha otorgado un permiso de funcionamiento para que puedan trabajar, porque si bien no es una garantía 100% aceptable, si es que hubo un control o que va a haber un control sobre ese establecimiento para garantizar que la conservación que ellos tengan es adecuada, porque ellos también tienen responsabilidad sobre cómo conservan el producto, la temperatura a la que lo tienen, dónde lo almacenan, cómo lo almacenan, igual que un medicamento, ¿no? Yo no voy a comprar un medicamento para bajar de peso en el internet, por Dios. Es un producto que vamos a introducir en nuestro cuerpo y que nos puede generar un problema de salud grave. Con respecto al tema de OmniLive, yo sé que ellos tienen registro sanitario, ellos tienen un registro sanitario que se ha entregado en la agencia como un alimento, en algunos de los casos como un suplemento nutricional. Sin embargo, los puntos de expendio de esos productos no son los idóneos, pero ahí ya no hay responsabilidad del productor, más bien las responsabilidades son de los comercializadores y sobre ellos estamos indagando e investigando para determinar si es que tienen un permiso de funcionamiento para poder expender estos productos. Ok. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre lo último que usted habló, sobre las etiquetas. Que cuando uno tiene un cambio de etiqueta en un producto, uno lo debe subir a la interfase, ¿no? ¿No está hablando algo de esto aquí, de las etiquetas? No, del nuevo sistema gráfico de etiquetado. Solo sobre el nuevo sistema gráfico. Sí, así es. Lo debe notificar a través de nuestra página web, pero eso no es sujeto a aprobación, sino simplemente usted lo notifica y ahí termina todo el proceso. O sea, ese es el cambio de mi etiqueta y eso aplica para el producto que también ingresa, para el importado. Si es que usted está incluyendo el sistema de etiquetado, si es, a ver, es que si usted está importando por primera vez, debe sacar su registro sanitario. Y cuando saque su registro sanitario, ahí tendrá que subir la etiqueta. Pero si su producto ya estaba aquí en el país, entonces tiene que hacer como una actualización, por decirlo de alguna manera, usted sube la etiqueta con el nuevo sistema gráfico a nuestra página. Ok, gracias. Doctor Cherre, una pregunta. Hay el plazo hasta el 29 de agosto para que hagan los cambios a niveles de etiquetas, semáforos y todo. ¿Qué va a pasar con los productos? Hablando de las empresas grandes, que también tienen diferente tiempo, o sea, creo que hasta noviembre, ¿no es verdad? Sí. ¿Qué va a pasar con los productos que tienen alta fecha de caducidad, dos años o más, y que se le ha vendido ahora legalmente? Y en esa fecha, ¿qué va a pasar cuando ya termine el plazo? Ok. Aquí hay dos cosas. La primera es que si el producto se fabricó hasta el 28 de agosto, por ejemplo, tiene un año calendario desde que empezó el proceso, desde que se publicó el nuevo reglamento, es decir, el producto puede estar en percha hasta el 29 de noviembre, así sea una gran empresa, siempre y cuando se haya fabricado antes de la fecha fin tope, que es el 29. ¿Qué pasa si tiene más el año de la caducidad? Lo que se hizo en la última reunión que tuvimos con la Cámara de Industrias, me parece, se levantó una solicitud porque es el Ministerio de Salud Pública quien es el que elabora los reglamentos para que haga una revisión sobre las fechas de existencia, de coexistencia de los dos productos en el mercado. Porque justamente como usted, hay algunos casos como el atún, por ejemplo, que tiene una fecha de caducidad larga y normalmente… Aceite de oliva. Sí, que tiene un tiempo de vida largo y podría coexistir. Estamos esperando la respuesta durante esta semana, si es que… perdón, durante este mes, para ver si es que esos plazos también se extenderían o no. Por lo pronto no tenemos nada en concreto, pero sí se ha levantado la inquietud, ya que como usted también hay algunos otros empresarios preocupados por el tema. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. Tengo una grave inquietud porque yo como proveedor… Gracias. Yo como proveedor hemos tenido ciertos inconvenientes en el tema de subir justamente a la página X marcas por el tema de inclusión de registro sanitario, que nos hemos tomado demoras por dos meses, tres meses, incluyendo, nos ha tocado, en este caso la persona que maneja este tema, ha tocado que hacer reclamos formales y esto obviamente nos ha complicado. Y recién estamos viendo a ver si metimos otra marca, esperemos en todo caso no tener el mismo problema, pero me gustaría que usted nos dé una explicación a qué se debió esta demora y que nos den una respuesta de manera inmediata tal como se indica el tiempo que esto toma. Y una crítica, referente a lo que la señora comentaba del etiquetado que no pueden utilizar niños o personas famosas o X, en el tema de publicidad de los medios de comunicación, o sea, no le veo sentido de que un niño ve una publicidad y le dice a la madre, mira, cómprame tal producto porque me gusta esta persona y resulta que va a la percha de un X autoservicio y no lo ve. O sea, esto se presta como a confusión, en mi interpretación. Entonces, es solamente una crítica para ver ustedes en todo caso qué pueden hacer. Gracias. Ok. Cada caso es distinto, cada proceso es distinto. Lo primero que le pediría es que me ayude con el número de trámite con el que usted ingresó para darle seguimiento y buscar qué fue lo que pasó en su caso. Hay de todo. Hay empresas que presentan la documentación correcta, todo, absolutamente todo lo que les piden de manera correcta y el proceso sale en tres días, cinco días, una semana. Y hay empresas que a veces se les pasa por alto alguna firma, algún documento adicional o cualquier documento que se les pasó por alto, cualquier legalización que tuvieron que haber presentado en conjunto y eso hace que se le devuelva al solicitante el proceso para que vuelva a subir y a subsanar. Le digo, estoy hablando en general, no estoy hablando de su caso, es en general. O sea, todo depende de cada persona y cada proceso, no es igual uno con otro. De todas maneras, como le digo, yo me comprometo a echar una mano con el tema del proceso, a ver qué pasó, cuál es el estatus general. Como algo adicional. Si bien es cierto, no solamente era la confirmación de pago. O sea, se demoraron dos meses en contestarnos la confirmación de pago. La confirmación de pago de registro sanitario. Exacto, porque ya estaba aprobado, nosotros, y fue algo que realmente nos… Y como tenemos que ingresar marca por marca, o sea, obviamente una vez que ya tengamos todo el ok, entonces ahí básicamente podemos ingresar la otra marca. Sí, sí, tal cual. Como le digo, debemos revisar el caso. Yo también le puedo contar de 200 casos que se han salido en tres días. Sí, o sea, de todo hay. Tenemos que buscar la forma de ayudarles y para eso estamos. Y le pido que me ayude con el proceso. Y gracias por su crítica, no la comparto, pero gracias. Buenas tardes, doctor Charrey. Yo tengo una pequeña… o sea, como que no me parece muy preciso el nuevo sistema de etiquetado, el hecho del semáforo, porque hay muchos productos que no es suficiente que diga alto en grasa, por decirlo así, o alto en azúcar, o simplemente bajo, sino que se agreguen dos más, desde muy alto hasta muy bajo, para que sea más preciso, ya que como usted dice, aún no lo han implementado totalmente. pienso que sería realmente bueno que eso suceda, ya que no es preciso, solo alto va medio y bajo. Ese es mío. Bueno, el sistema gráfico hace referencia a rangos de concentraciones del determinado nutriente y todo se lleva a 100 gramos. Lo que tratamos es de hacerlo de una manera simple y fácilmente entendible para cualquier ciudadano. De todas maneras, este es parte del proceso de inicio, una vez que nosotros ya tengamos implementado en todos los productos del país, se hará una explicación y se hará una campaña nacional para que la gente sepa exactamente de qué se trata, cómo interpretarlo, qué es lo que ve cuando dice rojo, cuáles son las concentraciones que va a observar. Pero ya va a ser un paso mucho más, menos complejo que si lo hiciéramos explicando la tabla nutricional. Para que no se quede con la duda. Una última, porque hay bastante incertidumbre en algunas cosas de la semaforización. Hay muchos empresarios que tienen material de empaque para un periodo de tiempo superior a la fecha que entre en vigencia esta normativa. Entonces, yo en este momento no tengo claro de que... Por un lado, unos empresarios dicen que van a poder poner una etiqueta en el empaque a tenedor con el semáforo. Por otro lado, otros dicen que no, que tienen que destruir ese material de empaque y crear uno donde ya venga el semáforo preimpreso, digamos. Bueno, ¿qué usted nos puede decir al respecto? Ok. Al momento, como usted lo comenta, es solamente un rumor, no hay una información oficial, pero sé que va o están en análisis justamente eso, que al igual que la pregunta que me hizo el caballero hace un momento sobre los productos que tienen una extensa vida y que deben permanecer en el mercado por un tiempo más, en este caso las etiquetas que ya han sido preelaboradas, se pueda colocar un sticker hasta que se liberen todos esos productos, se drene todo ese stock y luego sí ya formar parte del arte de la etiqueta. Sé que está por salir una modificación al reglamento sobre eso, pero todavía no hay nada oficial. Una vez que se publique, nosotros lo daremos a conocer a través de nuestra página web y los medios correspondientes. Listo. Muchísimas gracias. Bien, nosotros agradecemos la presencia del doctor Rodrigo Chérez Aguilar, coordinador de la Zonal 8 de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, que nos acompañó con el tema Control Etiquetado y Normas Técnicas, semáforo de calorías en los productos transgénicos. Y bueno, hacemos una pequeña pausa para el almuerzo y las esperamos a las 14 horas con 30 minutos. Muchísimas gracias.